Ven aquí, ven aquí, Juanillo, ven, ven. Dime, padre. Mira, que te voy a explicar una cosa, pero tú no te traumatices, ni crees un problema, ni te comas la olla. Dime, padre, dime. Pues mira, que papá y mamá se van a divorciar. Ay, no, padre, qué pena, padre, ¿por qué? Porque, mira, no hay ningún culpable, ¿me entiendes? No hay ningún culpable. Pero a veces la vida es casi tan puta como tu madre. Jo, papá. Papá dice. Papá dice.